Miren, yo lo hago aquí con la analítica, porque yo tengo valor, ustedes no tienen valor ninguno, miren, la analítica, revenue, revenue es lo que usted se busca, 1.3 millones de dólares, son 75 millones de pesos en un año, a los foques, que es un solo canal, porque si le agregamos aquí, esto no es radio, si le agregamos esto no es radio, tranquilo, somos transparentes, son 8 canales de YouTube haciendo cuarto todos los días, si lo mostramos en esto no es radio, que es lo que es mi gente, en esta vuelta venimos con un nuevo video, Díganme que están por ahí ustedes, señores, el que gana es el que goza, el que gana es el que goza, en el top semanal que subió Moisés al C, que, coño, eso es lo bueno de tener credibilidad, saludo a Ezequiel, saludo a Yada, what's up Yada, what's popping Yada, señores, oro pa'l cheese, mírenme, tú sabes que el que gana es el que goza, verdad mi gente, y, el que gana es el que goza, número dos, hay que tener valor en la vida, famoso VIP real, como tú estás manito, hay que tener el valor en la vida, en el top semanal, que no es semanal, es un top mensual, porque recoge todo lo del mes, pero lo hace interesante eso, Carlos Durán quedó 40 mil views, 40 mil views por encima de nosotros, 40 mil views, 40, quedamos segundos, en el top de hoy, y Moisés lo subió, hoy veo mucha gente que el top tiene credibilidad, vía mata lluvia, hablando mierda de que Carlos te metió la ñema, y yo mierda, fue en 40 mil views, tengo 28 millones de views al mes, de venir de tener 12, hace un mes y pico, de tener 10 millones, a tener 28, y está como un bim bim parado, bien, son 40 mil views, y felicidades para Carlos, Carlos volvió a tener valor, el día de hoy compró valor en Amazon, y subió el top, con la canción de Mónaco de fondo, y bien, eso está bien, entonces, la mierda es que en una semana, en una semana, cuando estamos arriba nadie habla, cuando están medio arriba, entonces ellos tienen credibilidad, que Moisés está bien, pero cuando yo estoy arriba, está manipulado, diablo, loco, tengan valor, por favor, mano, son 28 millones que tenemos, así, en los 28 millones, sí, yo sé que Carlos comenzó a hacer shorts, Carlos comenzó a hacer shorts, que eso suma, para los views, no está mal, todo lo que él hace está bien, señores, todo lo que él hace está bien, y la semana que viene, recuerdan que trabajamos como hasta el miércoles, porque ya viene, viene, viene Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 28 mil dólares más que el usual o sea si yo estoy subiendo un poquito más de contenido un chismas de contenido 28 mil 526 por eso yo puedo dar usted de cuarto todos los días por pili no hay problema en computadores celulares porque hay cuarto aquí para si tenemos 28 mil y dólares por arriba de lo usual que mata lluvia nunca ha visto eso en su vida porque mata lluvia vive con su mamá y su papá nosotros estamos haciendo un millón y pico de pesos por encima de lo que hacemos 1.6 millones de pesos y lo muestro ahí marzo 18 mira marzo febrero marzo me irá van bajando eso fluctúa mira mil y pico un dólar un sábado un lunes nos encaramamos en cuatro mil un martes nos encaramamos en nueve mil dólares un miércoles nos encaramamos en 10 mil dólares en un día los jueves le bajamos un chin con nueve mil y entonces ya noche hicimos en vivo y tiramos la entrevista de jay cortes en la tarde ponle ahí que son seis mil dólares más entonces eso baja un poco sábado un poco domingo pero los fines de semana que uno baja mil y pico dólares pero cuando llegamos los lunes llegamos con cuatro mil con cinco mil con siete mil dólares con seis mil dólares por aquí con siete mil mire eso es un mes de eso es un miércoles son martes es un lunes y los fines de semana que baja porque no uno no tira contenido entonces mire una montaña rusa si me la rara entonces si tiene valor del otro lado que me lleva 40 mil vio nomás carlos porque tenemos los 28 millones muestra 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 cuánto tú te buscas porque me está encantando tirado contenido al día estoy pensando entidad 3 porque si tiramos tres contenidos al día no metemos con todo el amor del mundo a 160 mil dólares que 160 mil dólares si lo metemos aquí en la varita mágica de la calculadora al 57 con 50 como el amoña son nueve millones de pesos entonces entonces señores tengan valor era el último año con tres meses quitándome a lo foco que hizo el último año con tres meses quedando 1.3 millones de dólares cuánto es un peso 1.3 millones son 75 millones de pesos en un año a lo foco que es un solo canal porque si le agregamos aquí un sinfego un esto no es radio si le agregamos esto no es radio tranquilo somos transparentes si le agrega son ocho canales de youtube haciendo cuartos todos los días si le mostramos una tona radio chile que hay 50 mil dólares analíticas vamos a ver vamos a darle el año vamos a dar el año tono radio tono radio un año un año tono radio son 700 mil dólares entonces si agregamos 1.1 1.3 más 700 hay dos millones de dólares en dos canales en un año dos millones al 57 con 50 por eso nosotros somos muy vacíos 115 millones de pesos dos canales de youtube en un año como lo hacemos son fue en 40 mil 40 mil carlos no me haga bulla con eso ahora agarra y muestren su su vaina su data a 59 que es el dólar ok perdónenme dos millones de pesos al 59 vamos a subir un chismas 118 millones de pesos dos canales y agregamos otro canal vamos a agregar otro canal vamos a agregar otro canal vamos a agregar otro canal si porque usted quiere que le agregamos canales vamos a agregar otro canal vamos a agregar otro canal por eso no te podemos comprar a todos ustedes con toda la cabina adentro con toda su familia vamos a agregar otro canal porque nosotros tenemos valor de mostrar la data enseñen la data trabajamos más nos buscamos más dinero tú crees que es una vergüenza subido video donde nos estamos buscando la funda vamos a ver con su filtro miren sin filtro anda rozando los 50 también vamos a agregar al año al año al año vamos al año 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 último vainita al añito 550 y 53 mil hay que agregarle eso 2 millones 553 mil vamos a dejar esos mil dólares regalados ahí al 59 3 canales de youtube 150 millones de pesos y agregamos los otros los dejamos ahí son más de 250 millones de pesos al año señor amelia tú tienes que morirte y revivir 10 veces para tú ver esa suma un año un abrazo felicidades carlos por tu número uno en youtube esta semana por 40 mil vivos espero que tú lo subas toda la semana oyeron viene semana santa señores sigan ahí en los videos que estamos felices estamos bacanos prudencia el bacano y el lunes se va vas a ver si me dan si me dan el permiso para yo subir algo para que se acabe el relato por favor creo que vas a hacer una llamada ahora lo quiero mucho por eso es que no odian billona mi gente no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like claro porque no va a dejar tu like va a haber video y no va a dejar tu like tiene que darle like comentar y suscribirte ahí abajo donde dice suscribirse si no estás suscrito mi gente Mr. Kim Music a la vuelta Mr. Kim Music a la vuelta mi gente suscríbanse ahora mismo que viene en pila de videos pila de contenido y de pila de todo lo dejo